¡Llega noche, mi solera! El asesino por fuera Pienso que vale la pena Caceres de amargura Para la que son cadenas ¿Por qué no cumplís tu condena? De noche se pega Que soy yo tu pena Si tú eres mi novela Yo soy tu tránsito media Me suben como la truena Yo bajo por tus cadenas Si me subes a la luna Y ahora es una luna llena Y tus ojos me miraron Y la luna se cayó del cielo Y tus palabras me hablan Y últimamente lo decían yo Pero te cuento tan malo Cada vez que me goza tu pelo Así como un bicho raro De una especie de mal insecto Que no me lo llevó Por eso pienso Que soy un extraño sueño Que pienso mal A un beso que habla de un violeto Y te llené metros sin cobertura De una palabra De tus pinturas Cuéntame la venta Triste tibura Cuenta mi cuento De una melocura Porque si no luego me lo invento ¿De dónde pongo tan malo? Cada vez que me rota tu pelo Así como un bicho raro De una especie de mal insecto Que no me lo llevó Si tengo que moriré Si tengo que moriré Que me fue la primavera Va a poder echar raíces Y me diste a tu vera Y si tienes que marcharte Llévame en una maleta Yo prometo no besarte Procurando perderla Y la luna se cayó del cielo Y la luna se cayó del cielo Desde una noche normal Y la visión postpon Factory Ya que tengo que moriré Como un luna se cayó del cielo Y la brasa De una vez que me rota tu pelo Siempre hay una pieza Una especie de mal insecto Que no lo llevó Porque no me lo llevó Por eso baja Es un sueño, 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 que pienso en rata Es un sueño, 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 que pienso en rata Es un sueño, 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 sueño Gracias por ver el video.